Hola, soy Gabriela Torres, periodista de salud de BBC Mundo. Este año, sin lugar a dudas, la historia más importante ha sido la epidemia del ébola, que hasta la fecha se ha cobrado más de 6.000 muertes en África Occidental. Sin embargo, yo hoy quiero hablarles de otro virus que afecta a más de 35 millones de personas en el mundo y que ha sido noticia a lo largo del año por sus avances, el VIH. En diciembre conocimos el hallazgo de un equipo de la Universidad de Oxford. El virus de inmunodeficiencia humana está evolucionando. Ahora es más débil. Esto quiere decir que la infección de VIH está tardando cada vez más en producir el SIDA. Y si hablamos de avances en la posible vacuna, les puedo contar que un reducido grupo de personas inmune al virus puede tener la clave. En marzo de este año, científicos de Estados Unidos dieron a conocer la noticia de que lograron replicar esa resistencia natural y probarla en pacientes con VIH. No es la cura al SIDA, pero sí un gran avance. Sin embargo, hay que acotar que la única forma para vivir con el VIH y prevenir el SIDA es con los antirretrovirales. Y desafortunadamente, solo el 37% de las personas que tienen el virus en el mundo tienen acceso a estos medicamentos. Esto quiere decir que no podemos cantar victoria. A pesar de los avances, los expertos advierten que el virus sigue siendo peligroso y letal. Pero por lo menos son buenas noticias para esas 35 millones de personas que viven con el VIH. ¡Suscríbete al canal!